Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que hoy tendremos mantenimiento en PlayStation Network Básicamente, bueno, gracias por el aviso a Javichi83 por Twitter, realmente no he visto este mantenimiento Últimamente no veo los mantenimientos porque tenéis que pensar que son muchas páginas abiertas Y tendría que tener el blog de PlayStation siempre abierto para, yo que sé, para ver una noticia una vez o dos veces al mes Y realmente, pues, muchas veces se me olvida Bueno, según indican es un mantenimiento leve, con lo cual es posible que no afecte a la jugabilidad online Ni nos tengamos que conectar ni nada antes, era desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 11 de la noche, hora peninsular española Básicamente, según indican en el blog, lo tenéis en la descripción, en la fuente y tal Dicen que durante el mantenimiento podréis jugar online, desbloquear y sincronizar trofeos, acceder a PlayStation Store y PlayStation Home Aunque es posible que algunos usuarios experimentéis algunos problemas con vuestra conexión a PSN Básicamente dicen que si te da un error, que vuelvas a intentar iniciar unos minutos más tarde y posiblemente te deje volver a entrar Si estáis en nuestra web, Sony Entertainment Network, de administrador de cuentas, es posible que tengáis que cerrar la sesión Pero podéis iniciarlo unos segundos después, básicamente pues indican eso Y como digo, pues indican que es un mantenimiento leve, con lo cual no debería, no debería, voy a repetir, no debería Porque igual sí que le afecta, no debería afectar a los juegos online y demás Así que nada, estaremos atentos, como digo, pues, no han avisado hace dos horas Con lo cual no creo que sea un mantenimiento importante, si no lo hubieran avisado con mucho más tiempo de antelación Con lo cual no creo que afecte a la jugabilidad online De todas formas, si queréis estar seguros al 100%, siempre lo mismo, conectaros unos minutos antes de las 7 de la tarde Y, pues nada, no tendréis ningún tipo de problema Y es posible que el Astor no funcione, veremos a ver Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao